Jamás lo podrás decir Jamás lo podrás decir que el cariño que te di ha sido uno cualquiera Jamás lo podrás negar Jamás lo podrás negar que como yo te amé nadie te amó bandolera Mi corazón te brindé, te entregué mi vida entera No sabía que tu llama resultaba ser la fiera Jamás lo podrás decir Pero jamás lo podrás decir que el cariño que te di ha sido uno cualquiera Jamás lo podrás negar Mamita Lila jamás lo podrás negar que como yo te amé nadie te amó bandolera En tu drama resultaba ser la fiera Yo te creía buena gente, me resultaste tremenda pantera En tu drama resultaba ser la fiera Mi corazón te brindé, sin saber que tú eras una bandolera En tu drama resultaba ser la fiera A los efectos de la gente, yo soy el malo, tú eres la buena En tu drama resultaba ser la fiera Malita, malita, malita impresionera Por eso no tienes ahora quien a ti te quiera En tu drama resultaba ser la fiera En tu drama resultaba ser la fiera En tu drama resultaba ser la fiera Te hacía pasar por un santa Y con tu garra quería bailarme la garganta En tu drama resultaba ser la fiera Fiera, fiera fuiste conmigo Por eso no quiero nadita contigo En tu drama resultaba ser la fiera Música 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 En tu drama resultaba ser la fiera Tú eres una fiera, te come la gente Y por eso no tienes ahora quien a ti te quiera No estás en tu drama En tu drama resultaba ser la fiera Yo no sabía que en tu drama Estaría brincando de rama en rama En tu drama resultaba ser la fiera Amar no podrá negar El corazón te quise brindar En tu drama resultaba ser la fiera Música 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 Música